Del 90 para acá, que me juzguen o que me diga cualquier persona inquieta en la parte, digamos, periodística, libertaria, ¿qué no se hizo aquí? ¿Si no se les dio permiso? ¿Cuántas radios se abrieron? ¿Cuántas televisiones? ¿Cuántos periódicos? Yo diría que el periodo de Doña Violeta Chamorro es el periodo de la liberalización económica, pero también de la liberalización política y es el periodo de auge de la libertad de expresión en Nicaragua, es la primavera de la libertad de expresión.